Hoy nosotros tenemos una planta que puede producir mil animales por día. Hoy estamos en menos del 50%, un 40% de lo que es la producción. Por eso el problema que hay, y no solamente lo tiene Frigo Carne, sino tienen todas, de que hay muchas plantas, hay 400 y algo de plantas, pero faltan vacas. Hace 40 años que tenemos mismo estos ganaderos, entre 52 y 58 millones de cabezas de ganado, donde tendríamos que tener el doble. Pero bueno, hubo una política desde el campo, de sectores del campo, no vamos a englobar a todos, pero hay sectores que dijeron, la vaca tarda mucho tiempo, tres años, me conviene producir cereales. Y de ahí la vaca fue corrida, y bueno, nunca aumentó el stock ganadero. Ellos plantean la exportación de carne, que hay que exportar, que es una forma de que entre en dólares. Por un lado es verdadero, o sea, vos generás puestos de laburo, pero vos necesitás abastecer el mercado, de que nuestro pueblo siga comiendo la carne vacuna. Porque está la otra carne que la viar y la porcina. Pero el problema es producir más vaca para exportar más. No es con la misma carne exportar, porque vos tenés que aumentar el precio y sacársela a quién? Al que no puede hoy comprarla. Un animal en pie que entra en el mercado de liñero o en una feria de remate, está en 2.30, 2.40. De ahí, cuando llega a la ganchera, que es esto, acá vale 4.40, 4.30. De acá llega a la carnicería y el carnicero le pone el valor que tiene del alquiler y todo lo demás, la luz y todo, va a 840, 870, 900 mangos. En ese proceso, los dos intermediarios, que son el consinatario y el matarife, no le agregan valor. Lo que hacen es solamente agregar precio, pero no tienen valor porque ellos no hacen nada en el proceso. El proceso lo hace el que produce, nosotros que lo faenamos y producimos carne, y el carnicero que es el que comercializa y lo deposte y todo lo demás. Nosotros lo que le planteamos ahora es no sacar al consinatario, porque es difícil ese proceso, pero sí el matarife. Nosotros traer, el gobierno, junto a los municipios y junto a los productores, traer esa carne a los frigoríficos recuperados, nosotros faenarlo y buscar la comercialización en mercados, tipo el mercado central, donde el municipio ponga parte de la luz y todo, y ponga, nosotros como frigoríficos, pongamos un precio de carne mucho más barato, más económico. Lo otro que no estamos de acuerdo es que sigan los exportadores y los grandes supermercados, Carrefour, Cotto, Walmart, sigan eso diciendo cuánto vale el alimento de todos nosotros, de todos los argentinos. Creo que hay que abrir y hay que dejar de tener miedo y abrir los mercados, o sea, haber mercados populares, mercados como el mercado central, haber mercados en todos lados donde haya carnicería y otro tipo de comercialización de todas las recuperadas, porque hoy somos más de 400. Nosotros lo que podemos hacer como mesa de recuperada de la carne es de bajar entre 100 y 200 pesos el precio de la carne, hoy, de todos los cortes, no de 7 o 10 como pusieron, sino de todos los cortes. ¡Gracias!